Aquí nos encontramos en el centro de Córdoba, en este caso con transportistas escolares que, bueno, están en pie de lucha. Nosotros ya conocemos su situación desde que comenzó la cuarentena. En este caso, bueno, han tenido reuniones con la Municipalidad de Córdoba. Hemos tenido reuniones con la Municipalidad de Córdoba. Pensamos que eran favorables. El día 30 de julio tuvimos una reunión con el Intendente en el que se pactaron varios puntos que beneficiarían a nuestro sector, ya que desde diciembre del año pasado que no trabajamos, en el cual incluía el ITV sin cargo, la eximisión de los impuestos y módulos alimentarios. Ahora, después de dos meses, tenemos que venir a firmar el tema de la eximisión de los impuestos y nos viene con una letra chica, que es con una contraprestación de servicio que no fue lo pactado por el Intendente inicialmente. Si no podemos pagar las patentes, no podemos pagar el combustible para hacer ningún tipo de contraprestación tampoco, que tenemos que usar nuestros vehículos. Así que bueno, esa es situación que lógicamente no podemos los colegas enfrentar dicho gasto.